Mazatlán, Sinaloa. Esta tarde un hombre perdió la vida luego de haber sido ejecutado mientras circulaba por el libramiento Oscar Pérez Escobosa. Minutos después de las cuatro horas, el hoyo exiso, del cual no se proporcionaron sus generales, solo se rumora que podría tratarse de un policía, transitaba en una Cherokee color blanco por el libramiento antes mencionado, cuando al llegar al cruce con la carretera internacional al norte fue sorprendido a balazos por sujetos armados que viajaban en una camioneta de la cual se desconocen sus características. Foto, el debate testigos del hecho señalaron que la víctima intentó correr para salvar su vida, sin embargo terminó por caer al costado de su unidad. El área fue acordonada. Foto, el debate. Posteriormente los cuerpos de rescate arribaron a la zona tras haber recibido el reporte del hombre baleado, agentes de la policía municipal, paramédicos y bomberos veteranos, quienes le brindaron los primeros auxilios. El hombre falleció en el lugar. Foto, el debate lamentablemente ya era demasiado tarde, pues el sujeto, un presunto policía, ya no contaba con signos vitales. Foto, el debate el área del crimen fue acordonado para que las autoridades correspondientes realizaran las diligencias del levantamiento del cadáver. En esta nota, asesinato hombre vehículo avenida Pérez Escobosa sujetos armados.